Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de LeSign Junior. Vamos a adentrarnos ahora en diagramas de control eléctrico. Y para comenzar en este video veremos cómo hacer un control eléctrico muy simple donde hay que energizar únicamente un contactor o una bobina, o puede ser una bobina de solenoide o de relevador. Este video te sirve para estudiar las materias de electroneumática, electrohidráulica, así como control de motores eléctricos y principios de programación de PLC. Vamos a conocer primero la simbología que tenemos aquí, que está en normativa americana, es decir ANSI, que es la normativa que normalmente se utiliza en Norteamérica. También existe la normativa europea, que es latín, la cual veremos en otro video. Entonces, lo que identificamos aquí es el símbolo de un botón pulsador normalmente abierto, que es normally open, un botón aquí que está adentro, que se llama botón pulsador normalmente cerrado, normally closed, contacto y contacto normalmente abierto, que es este, y el que está normalmente cerrado, que viene así. Estos contactos son los platinos que se encuentran dentro de un elemento llamado contactor. El contactor cuenta de una bobina y cuando se energiza esa bobina, estos contactos cierran su posición. Si están normalmente abiertos, pasan a cerrado y si están cerrados, pasan a estar completamente abiertos. Todo esto mientras la bobina se mantenga energizada. Ahora, esa bobina de contactor en normativa americana se representa así, con un círculo y con una M. Normalmente los bornes, es decir, las terminales dentro del contactor externamente visibles son A1 y A2. Y esto simboliza la bobina. Cuando se energiza esta bobina, si estos contactos tienen la nomenclatura de M, es decir, pertenecen a M, puede ser M1, M2, etc. Entonces, estos se cerrarán automáticamente si están abiertos y si están cerrados se abrirán automáticamente. Todo esto mientras exista corriente en la bobina. También representamos con un círculo todo lo que sea bobina, como en este caso también pueden haber bobinas de relevadores. Recordemos que los contactores muchas veces, los más usuales, son a 120 voltios eficaces, al menos aquí en América. Mientras que las bobinas de relevadores, existen algunos que son a más bajo nivel de voltaje. Pueden ser a 24 voltios, etc. Ahora también, este elemento lo conocemos muy bien. Es un fusible que nada más sirve para la protección en caso de que se requiera. Con estos elementos vamos a poder diseñar ya nuestro primer diagrama eléctrico. Vamos a ver cómo consiste. Vamos con la noción del primer diagrama simple de control, lo más simple que puede ser. En general, el control eléctrico hay que controlar y energizar las bobinas de contactores o las bobinas de solenoides. Entonces yo aquí tengo representado S1 como un botón pulsador normalmente abierto, que es un botón que nos va a servir como start, stop, es decir, arranque y paro. Mientras que también se compone de una bobina M, que es la bobina del contactor al cual quiero yo controlar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, la activación es muy simple. Normalmente el circuito aquí está abierto, entonces no hay corriente desde la línea hasta el neutro. Y no hay manera de que la bobina M se energice a 120 voltios, ni que circule corriente por allá ya que está abierto. Justo al momento en que yo presiono, cuando yo presiono, el pulsador justo en ese instante cierra el circuito, entonces tengo toda una corriente aquí energizando la bobina. ¿Y qué va a pasar con los contactos que existan en un circuito ya sea aquí adentro o ya sea de manera externa en otra representación de potencia? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, si los contactos están marcados como M, el que está abierto pasará a ser cerrado en ese instante y el que esté cerrado pasará a ser abierto de esta manera. Entonces, todo esto mientras yo mantenga el botón así, presionado adentro. Hay que recordar que este es un botón pulsador, entonces cuando yo deje de presionarlo automáticamente se bota, sale y entonces se para el sistema porque regresa a su estado normal que es este, abierto, y en un circuito abierto no puede haber corriente. Y esa corriente pues no hay manera de que mande la línea conectada con el neutro hacia la bobina y no hay manera de que los 120 volts energicen a la bobina. Entonces los contactos pasarán a estar los que estaban normalmente abiertos así y los que estaban normalmente cerrados a su estado natural. Algo importante es que siempre un diagrama estará representando los contactos en su estado normal, sin activación. Esto es importante a considerar. Ahora, si nos damos cuenta, este circuito es muy ineficiente, ya que tengo que presionar todo el tiempo de mi dedo. Tiene que estar presionando el push botón para que el circuito funcione. Vamos ahora con el siguiente circuito que es la base de los diagramas de control. Ahora, acá tenemos el circuito más importante dentro del sistema de control y más básico. Este entra a mejorar el sistema que vimos anteriormente, en cual yo tenía que montar el circuito y dejar presionado mi dedo en el botón pulsador. En este caso es más efectivo. Se le llama el circuito de enclavamiento principal. Y entonces este circuito lo que va a hacer es enclavar un contactor. ¿Cómo funciona el enclavamiento? Bueno, es muy simple. Vamos a ver. Tenemos aquí S2, que está normalmente abierto. Va a ser un botón de inicio. Y S1, que está normalmente cerrado, que es el botón de stop. Si nos damos cuenta de la línea al neutro, la corriente que intercircular se encuentra bloqueada justo acá, ya que está abierto. Y de este lado también está abierto. Entonces, de este y de este lado están abiertos. El circuito no está cerrado. ¿Pero qué pasa cuando yo presiono start, que es S2? Cuando yo lo presiono, cierro en ese instante. Imaginémonos que justo en ese instante, ¿qué sucede? Se para el tiempo y todo en ese instante la corriente circula por todo esto. Así, justo en ese instante. Entonces tengo un circuito cerrado que energiza a la bobina del contactor M1. Y quedamos que cuando recibía corriente, los contactos abiertos se cerraban y los cerrados se abren. Como nada más tengo aquí cuantos dependientes de M1. Solamente tengo este contacto, que está aquí en paralelo con el botón S2, que inicialmente está cerrado cuando yo lo presiono. Cierra el circuito acá, se energiza este. ¿Y qué pasa justo en ese instante? Pues este contacto pasa a estar cerrado. Listo. Todo eso cuando yo presiono y cierro el circuito. Ahora recordemos, es un pulsador. Entonces yo dejo de presionar y el botón regresa a su estado normal. Por lo tanto, el circuito se encuentra abierto aquí. Si se encuentra abierto, obviamente ya no puede circular corriente en este sentido, en el sentido que lo habíamos marcado. Por lo tanto, entonces, ¿ahora qué nos queda? Pues nos queda que el circuito seguirá recibiendo corriente porque abajo, justo en ese instante, se cerró. Entonces, cuando deja de cerrar la corriente por acá, el circuito se encuentra cerrado por aquí, justo en ese instante. Entonces, ahora la corriente circulará por acá. Y como este sigue energizado, este sigue cerrado. Y esto se le llama enclavamiento. Cuando este se energiza, este se clava cerrando el circuito y entonces produce este efecto. A pesar de que yo ya dejé de presionar S2, el circuito sigue activo por medio de esta línea paralela al botón de S2. Este es el gran funcionamiento y la magia de este circuito, que nos va a servir como base para todos los diagramas de control. Todo lo que es electrohidráulica, electroneumática, control de motores, incluso los principios de programación en PDC por lenguaje COP. Ahora, así funciona simplemente. Se enclava, listo. Ahora, ¿cómo lo paro? Pues con el botón S1, que es el stop. Este, al estar normalmente cerrado, si yo lo presiono, pasa de cerrado, pasa a estar abierto. Y si se abre, entonces, la corriente no tiene razón de existir. Si esa corriente no existe, este deja de energizarse y este regresa a su estado natural. ¿Cuál es su estado natural? Nunca hay que perdernos de vista. Que el estado natural es justo como el diagrama me lo están dando al inicio, que es normalmente abierto. Y entonces el circuito regresa a la normalidad y ahí lo tenemos. Con este botón arranco el sistema, se energiza, ¿sí? No hay necesidad de que yo esté presionando, me puedo alejar del sistema y con este botón llego y simplemente le doy un toque y lo paro. Es el circuito de enclamamiento y el circuito más fácil. Este circuito lo vamos a a mixar. Otros elementos, otras bobinas, elementos como timers para activación de motores eléctricos. Entonces, les recuerdo que si les agrada el vídeo, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal si es que ya están suscritos y dejarme en los comentarios qué vídeos les gustaría y qué sistemas les gustaría, qué tratamos y qué tratásemos en los siguientes vídeos. Gracias. 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 Gracias.